Ah, nací en duerme, me parecieron años, tanto te quise besar, y en duelen los labios. Mira que el miedo nos hizo cometer estupideces, nos dejó soltos y ciegos tantas veces. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol, te tengo su mar, pierdesme en cuenta, porque no lleno los ciertos ojos, cuando menos piensas, sale el sol. Te lloré hasta el extremo de lo que era posible, por lo creí yo que era invencible a ti. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera adelante. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol, te tengo su mar, pierdesme en cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas, sale el sol, te tengo su mar, pierdesme en cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol, te tengo su mar, pierdesme en cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol. ¡Gracias!